Hola que tal, muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, hoy vengo a explicaros a como configurar un RAID0 en Ubuntu 16.04 El funcionamiento del RAID0 es el siguiente, supongamos que tenemos 3 discos y vamos a guardar un archivo Este archivo se dividirá en 3 partes y cada una de las 3 partes se guardará en cada disco El único inconveniente es que si uno de los discos falla pues perdemos toda la información ya que el archivo no está completo Pero ganamos en la ventaja de la publicidad ya que la lectura y la escritura de los archivos es mucho más rápida Vamos a ver como hacer esto en Ubuntu 16.04 Tengo una máquina virtual en VirtualBox y voy a añadir 2 discos para hacer un RAID0 de 2 discos Mientras que hago los discos voy a recomendaros que veáis también el tutorial de como hacer el RAID0 en Windows 10 Que también está en el canal y os dejaré tanto el vídeo como la lista de reproducción de todos los RAIDs en Windows abajo en la descripción Muy bien, ya tenemos los 2 discos creados Vamos a iniciar la máquina virtual Y ahora cuando inicie la máquina virtual pues volvemos con el vídeo Ok, ya tenemos la máquina virtual iniciada, vamos a abrir una nueva terminal Y vamos a hacer un update Ahora vamos a instalar el MDADM que va a ser la utilidad que vamos a utilizar en Ubuntu para crear los RAID0 Bueno, una vez hecho eso vamos a instalar Gparted Para trabajar con los discos Y una vez instalado tanto el MDADM como Gparted vamos a entrar en Gparted Ahora lo que vamos a hacer va a ser darle una tabla particiones y una partición a cada uno de los 2 discos que hemos añadido a la máquina Vamos a entrar en el disco B Dispositivo Crear tabla particiones Y le damos a tabla particiones MS2 Aplicar Y ahora nos vamos a sin asignar Clic derecho Nueva Y creamos una partición Y después le damos aquí a aplicar Cerramos Y ahora nos vamos al disco C Dispositivo Crear tabla particiones Aplicar Clic derecho en nueva Y aplicar Ok, ya tenemos los 2 discos con una partición cada uno Ahora vamos a escribir el siguiente comando Sudo MDADM Espacio Menos C mayúscula Con menos C mayúscula vamos a decirle a MDADM que vamos a crear un nuevo RAID Le damos Barra DEP Barra MD 0 Ok Espacio Menos L Y con menos L vamos a darle El tipo de RAID que queremos En este caso queremos un RAID 0 Espacio Menos N Y con menos N vamos a decirle cuántos discos queremos para ese RAID En este caso son 2 Ok, esto lo tenemos que poner todo junto Menos N 2 Espacio Barra D Barra SD Abrimos corchete Y ahora dentro del corchete vamos a darle la letra de los discos que vamos a añadir En este caso voy a añadir el disco C Guión C Ya que voy a añadir el B y el C Y después ponemos 1 Ya que es la partición 1 Es el SDB1 y el SDB Perdón, el SDB1 y el SDC1 Ok Le damos al Enter Le decimos que sí que queremos continuar Y ya tenemos el RAID 0 creado Ahora vamos a entrar en Repartes Entramos en Barra D Barra MD 0 Clic derecho Perdón Dispositivo crear tabla particiones Aplicamos Clic derecho en sin asignar Nueva Le damos en etiqueta Y añadir Y después aplicar Ok Ok, ya tenemos el RAID 0 con una partición Cerramos Reparte Y ya podemos acceder al RAID 0 Pero si nos damos cuenta No vamos a poder ni añadir carpetas nuevas Ni documentos nuevos Para arreglar esto Entramos otra vez a la terminal Sudo de Nautilus Espacio Media Espacio O sea Barra Media Barra El nombre de usuario Le damos clic derecho en RAID 0 O en la etiqueta que vosotros le hayáis dado Propiedades Permisos Y en todos los apartados le damos a Crear y eliminar archivos Ok Cerramos Y cerramos Volvemos al RAID 0 Y ya podemos crear tanto carpetas nuevas Como documentos nuevos Ok Ahí estaría Vamos a abrirlo sin ningún tipo de problema Ahora si nosotros quisiéramos eliminar El RAID 0 Lo primero que tendríamos que hacer sería Hacer un sudo Umount Barra def Barra MD 0 Pero esto nos va a dar un error Ok Le damos Y aquí dice que no está montado Pero en realidad sí que está Entonces que tenemos que hacer Pues tenemos que entrar en CD Barra Media Barra El usuario Hacemos un LS A ver perdón Para que lo veáis bien Hacemos un LS Y tenemos aquí el RAID 0 Entonces ponemos aquí Sudo Umount Barra O sea Barra espacio RAID 0 Ok Y ya estaría desmontado Ahora hacemos un sudo MADM Y en guión Stop Espacio Barra Dep Barra MD 0 Y le damos al Enter Ahí dice que ya se ha detenido Ahora es que es un sudo MDADM Guión Guión Remove Barra Dep Barra MD 0 Aquí dice que ya no se puede abrir Ok Pero ya está eliminado ¿Cómo lo comprobamos? Pues ponemos otra vez a Que parte Y podemos ver que ya están otra vez el disco B y el disco C Y ahora para recuperar los dos discos Eliminamos la partición Que nos ha creado el MDADM Y añadimos una nueva Le damos a aplicar Ok Hacemos lo mismo con el segundo disco Lo podemos formatear directamente como Aplicar Cerramos Reparte Y ya tendríamos aquí los dos discos Y ya habríamos eliminado también el RAID 0 Ok Un tutorial muy sencillo de cómo montar un RAID 0 en Ubuntu 16.04 Próximamente os haré el tutorial para hacer un RAID 1 también en Ubuntu Y bueno si tenéis alguna duda o alguna sugerencia o cualquier cosa Podéis contactar conmigo por las redes sociales Por los comentarios de este vídeo O por el formulario de contacto del blog Que tenéis todo en la descripción de este vídeo Así que nada Hasta aquí el vídeo de hoy Si os ha gustado no queréis perderos En los próximos vídeos suscribiros al canal Gracias por su like y sugerencias Nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!